Vamos a continuar con nuestro estudio del mercado de trabajo, y en este video nos enfocaremos en la curva de demanda de trabajo. Imaginemos que hablamos del mercado de personas que trabajan para la industria que produce pantalones. Digamos que producen pantalones de campana, aquí hago un dibujo de los pantalones de campana de alguien, y digamos que por alguna razón vuelven a estar de moda los pantalones acampanados, así que la empresa a corto plazo obtiene más ingreso por cada unidad de pantalón acampanado. Aumenta el ingreso marginal y, si aumenta el ingreso marginal, también aumenta el ingreso marginal del producto, por lo que se desplazará a la derecha la curva de ingreso marginal del producto, o podemos verlo como que se desplaza hacia arriba. Para cierta cantidad de trabajo se tiene un mayor ingreso marginal del producto, que llamamos curva marginal de producto 2. ¿Qué es lo que va a pasar en el mercado? Pues si es una tendencia general de moda, que no sólo aplica para los bienes o productos de esta empresa, sino para todos los productores de pantalones, pues todos querrán a más personas que trabajen en la industria de producción de pantalones. Otra forma de pensar en esto es que la curva de demanda del mercado de trabajo va a ser una suma de las curvas de ingreso marginal del producto de todas las empresas, y si las curvas de todas las empresas se desplazaron hacia la derecha o arriba, lo mismo va a pasar con la curva de demanda del mercado de trabajo. Por lo que la curva ahora se ve así, es la curva de demanda del mercado de trabajo 2. ¿Cómo afecta esto a la cantidad de equilibrio y al salario de equilibrio? El salario de equilibrio sube, lo que es razonable porque la curva de demanda se desplazó a la derecha, y la cantidad de equilibrio también aumentó por la misma razón, Q2. ¿Y qué ocurre con el costo marginal del factor para las empresas que operan en este mercado que ya contrataron este trabajo? Bueno, el salario aumentó, por lo que también aumentó el costo marginal del factor. En esta situación tenemos el costo marginal del factor sub 2, y ahora tenemos una nueva cantidad de contratación que es racional para esta empresa. También podemos imaginar que las cosas suceden al revés. En este ejemplo vimos que las curvas se desplazan a la derecha, tanto la curva de ingreso marginal del producto como la curva de demanda del mercado de trabajo, pero quizá las cosas no van tan bien y disminuye el ingreso marginal de estas empresas. Ahora podemos imaginar una situación en la que, a nivel de la empresa, la curva de ingreso marginal del producto se desplaza ahora abajo a la izquierda, quizá algo así, curva de ingreso marginal del producto sub 3, y esto va a ocasionar que la curva de demanda del mercado de trabajo también se desplaza a la izquierda, curva de demanda del mercado de trabajo sub 3. Aquí vemos que ocurre lo opuesto, hay un salario de equilibrio menor y una menor cantidad de equilibrio de trabajo en el mercado, todo esto ocasiona que disminuya el costo marginal del factor CMGF sub 3, suponiendo que tenemos un mercado de trabajo en competencia perfecta, y ahora esta será la nueva cantidad de equilibrio QE sub 3 con asterisco. Nuevamente esto suena lógico, es algo que hemos visto que ocurre en otros mercados cuando hablamos de lo que ocasiona desplazamientos en la demanda. Si por alguna razón las empresas no pueden tener ganancias adicionales por cada unidad extra de trabajo, esto va a hacer que las cosas se desplacen a la izquierda tanto a nivel de la empresa como a la curva de demanda del mercado laboral a nivel del mercado. Gracias. 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 Gracias.